En la gata, como buscando un rastro Caliente, traite luiseco, yo no te puedo llenar Si quieres seguir cogiendo, métete este celular Suadines bien pedo en la Cibercantina Del Tunco McClavish Ya grabe, oye, panaturga, perro Puta mano, panaturga, perro Cuanto amore, cielo subiera la voz de mi Me pesa mucho de hacer mi vida Vivir ausente y lejos de ti Me encuentro negros, vivo pegando Solo en la audiencia de esta mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver Poquitos negros encantadores Poquitos negros encantadores Que si Dios tuviera la voz de mi Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Que si Dios quiere, lo vuelvo a ver